¿Qué es el día de la comunidad? La idea de esta presencia en la provincia de Tucumán, un acto histórico donde todas las provincias han firmado, creo que es un antes y un después en la gestión nacional de este gobierno que ha empezado hace 7 meses, pero bueno, los primeros pasos los dio con la aprobación de la ley de base, después de 6 meses de debate y discusión con algunas modificaciones y ahora, bueno, este pacto, esperemos que el país empiece a crecer, que es lo que esperamos todos por el bien de todos. Es un pacto que hay que ver en el tiempo cómo se va a aplicar, son meros anuncios, 10 puntos en los cuales son bien amplios, es una expresión de deseo de la política, esperemos que este pacto sirva para que los políticos se unan, más allá de las diferencias y se pueda empezar a trabajar en conjunto, sin olvidar que lo más importante en política está en la gente, ¿no? La gente tiene que vivir mejor, que estar mejor y nosotros tenemos que trabajar para que eso se pueda llevar a cabo. Si bien está un compromiso firmado por todos los gobernadores, depende de cada uno de los gobiernos provinciales, la decisión de poder avanzar o querer avanzar en esto, que creo que fue muy claro la comunidad, no hay licencia social en nuestra provincia para poder avanzar, lo sabemos todos, mucho más acá en la cordillera. Hemos sido claros durante la campaña y uno que tiene que cumplir con la palabra, es la sociedad que nos pone en el lugar donde estamos y es la sociedad que decide en estos temas y las provincias son soberanas a la hora de elegir si minería sí o minería no. Gracias. Gracias.